¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal. Espero que se encuentren bastante bien, mis queridos amigos. El día de hoy les traigo información muy importante, mis queridos adultos mayores. Yo sé que esta información les va a interesar tanto, tanto como a mí. Por eso los invito a que me acompañen hasta el final de este vídeo. No olviden suscribirse a este canal, mis queridos amigos y amigas. Si lo veo por aquí escuchándome, activen la campanita de notificaciones para que se vayan actualizando de las grandes y buenas noticias que en estos momentos está pasando. Bueno, mis queridos amigos, por favor acompáñenme porque esto está sucediendo hoy en día, en este día 31 de julio. Está pasando esto que es bastante importante, urgente, que ustedes lo escuchen detenidamente. Sabemos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ya está a nada ya de su retiro. Y vean lo que está sucediendo. Pero dos datos, dice que puede invertir 40 mil millones en tres meses. Tiene para hacerlo, les voy a poner, a ver si me ayudan ustedes, tres datos. Uno, el de ayer, el de la recaudación de ayer, estás hablando de 40 mil millones. En ingresos, nada más los tributarios, hasta el año pasado, el mismo periodo, dos billones, 630 mil. ¿Cuántos? 301 mil más, en términos reales, 6.4. Ella dice 40 mil, pero ese es un dato. Otro, ¿cómo está la caja hoy? ¿Ustedes nos pueden ayudar? A ver. ¿Cuánto hay en caja? Alrededor de 500 mil millones. Allí está, mis queridos amigos. Ustedes, como ya lo acaban de escuchar de nuestro propio presidente, revela datos bastante importantes para la gente de México. Nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que va a tomar la presidencia este primero de octubre, tendrá finanzas suficiente para la inversión pública. Tiene para hacerlo, afirmó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes ya lo escucharon al principio del video, mis queridos amigos. El presidente fue muy seguro al decir, tiene para hacerlo. Entonces, mis queridos amigos, que nos tenemos que quedar muy tranquilos, ya que nuestra próxima presidenta tendrá la inversión pública suficiente para invertir, mis queridos amigos. Y eso es lo importante, mis queridos amigos. Y vean ustedes la cantidad de dinero que se va a invertir, la cantidad de dinero que hay. Y miren, mis queridos amigos, por esa razón también los conservadores, los opositores ahorita están que no pueden porque se va a invertir una cantidad bastante fuerte. Una cantidad que ellos claramente no pueden disfrutar, que ellos están pues muy, muy molestos porque ellos pues no pueden disfrutar de este dinero. Pero no pueden llegar otra vez a venir a robarnos, a dejarnos sin apoyo, sin pensión. Y todo esto es gracias a que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha ahorrado muchísimo, ha sabido administrar todo, ha recuperado algunas que otros bienes que le pertenecían a México. Hoy en día ya también se está recuperando y también se le va a sacar mucho provecho para que todo ese dinero vaya aumentando y, por supuesto, se vaya invirtiendo en la inversión pública, que para nuestro presidente eso es muy importante. Y, por supuesto, recuperar los bienes también para nuestro presidente es muy importante. Recuerden que cuando él tomó la presidencia, México estaba en las peores manos, México estaba hasta abajo, la economía estaba hasta abajo. Y gracias a nuestro presidente, con su gran trabajo, hoy, 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 31 de julio del 2024, hay dinero suficiente para invertir, mis queridos amigos. Así que no tengamos duda de que nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene el presupuesto suficiente para la inversión pública. Así afirmó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es lo que a nosotros nos debe de importar. Ahora pasemos con la siguiente información, que esta información, mis queridos amigos, es muy importante. Y deben de poner muchísima atención porque los conservadores en estos momentos no están aceptando, bueno, no quieren aprobar ninguna iniciativa para la reforma que mandó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recordarán que en los meses anteriores nuestro presidente mandó una lista de reforma de iniciativas para que se vayan aprobando, por supuesto, en beneficio del pueblo. Y ahorita los conservadores están muy molestos porque no quieren aprobar eso, no aceptan que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, haya tenido la mayoría de los votos y ellos están interfiriendo en no aprobar absolutamente nada. Presentación para impedir, esto es el fondo de esto, que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada en el Congreso como el camino para frenar la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas en unas semanas se han publicado más de 120 columnas sobre este tema. Hay quienes han publicado más de una al respecto, como Héctor Aguilar Camín, el PRDista Jesús Zambrano, Luis Cárdenas, el PRDista Rubén Moreira, Joaquín López Dóriga, no nos sorprende, Lourdes Mendoza, entre otros. Pero aquí destacan dos, los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que hoy cuestionan la supuesta sobrerepresentación, pero antes la defendieron y la aplicaron, claro. Eso sí, mientras beneficiaba al PRI y al PAN. En el colmo del cinismo, hoy Córdoba y Murayama declaran que no debe aplicarse la Constitución y se tiene que interpretar la ley, imagínense. Pues no, ellos mismos todo el tiempo están diciendo que la ley es la ley. ¿Qué pasó con la congruencia Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? ¿Qué pasa con el derecho constitucional? No, ¿qué dicen respetar la Constitución? Pero bien, en las columnas publicadas por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dicen que es insuficiente hacer cumplir lo que a la letra dice la Constitución, que es incorrecto y que el oficialismo y sus propagandistas quieren burlar la norma. ¿No les parece toda una sin razón? Se les olvida lo que ellos mismos argumentaban en las elecciones apenas de 2021, que la sobrerepresentación que la ley indica fuera aplicada según el porcentaje de cada partido para distribuirse los diputados plurinominales. Miren, y es que esto comprueba que cuando les conviene aplican la Constitución, cuando no les conviene piden que se interprete y se burle. Pero ahí está mis queridos amigos, ven por qué los opositores, los conservadores, mis queridos amigos están, pues están que arde de coraje, así dicho esto ya. Pues hay mucha hipocresía aquí porque ellos nada más respetan la ley cuando les conviene, cuando no les conviene ahí sí no respetan la ley, se ponen por encima de la ley y a fuerza quieren pues meterse en donde ya no tienen participación, donde la gente del pueblo ha sabido salir a defender sus derechos, donde la gente del pueblo de México ha salido a defenderse y sobre todo a que se continúe la cuarta transformación. Ahorita, mis queridos amigos, esto con las reformas, bueno, las iniciativas que mandó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que repito que es para beneficio del pueblo, ahorita ellos están diciendo que esto es anticonstitucional y que no aceptan que nuestra presidenta, el partido de nuestra presidenta, pues haya tenido la mayoría calificada. Se supone que esto debe de llevar, se tiene que respetar la ley y cuando hay una mayoría calificada, bueno, el partido tiene derecho de poner más diputados que otros, que el otro partido que perdió. Entonces, mis queridos amigos, de alguna u otra forma, estas personas están dando mucho de qué hablar y están muy, muy molestos porque saben que esto no les conviene. A ellos nada más, este, por supuesto, como ya lo dijo la señorita, en su momento ellos aplicaron la constitución a favor de ellos. Por supuesto, ellos estaban felices cuando la constitución era a favor de ellos. Ah, pero ahí sí, nadie podía decir nada. Según ellos estaban respetando la ley. Ahora que las cosas están cambiando, ahora que la gente del pueblo se está levantando a defender sus derechos, pues están renegando de todo esto y llaman a nuestro presidente, pues lo están llamando de muchas maneras y dicen que ahora esto es anticonstitucional, que pues para ellos no es justo, se supone esto, porque ellos están enfermos de poder, como el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado en varias ocasiones. Ellos están enfermos de poder, enfermos de dinero, porque ellos es lo único que les importa. Ustedes ya escucharon un video anterior que les puse apenas en este video donde nuestro presidente asegura que hay dinero suficiente para la inversión pública y esto se refiere a que hay suficiente dinero para invertirse en las pensiones, en los programas sociales que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues brindó durante su sexenio. Entonces, mis queridos amigos, de alguna u otra manera, estos conservadores opositores, pues es el colmo, ¿no? Hay muchísima hipocresía aquí. Ellos nada más respetan la ley cuando les conviene. Ahora cuando no les conviene, ahí sí vienen y atacan a nuestro presidente, no están de acuerdo, nuevamente quieren venir a hacer de las suyas, no quieren renovar la constitución, no quieren aprobar absolutamente nada y esto es totalmente injusto. Bueno, mis queridos amigos, ustedes como reciben esta noticia que pues como ustedes ya lo escucharon, está fuerte esta noticia, está con todo nuestro presidente defendiendo y por supuesto su equipo ha hecho un gran trabajo en defendernos, en defender todo lo que le pertenece a México y por supuesto esto de la constitución que quieren remover todo, pues también nuestro presidente está defendiendo todo esto porque esto es lo mejor, mis queridos amigos, porque esto va a beneficiar a muchas de las personas y esos los conservadores no lo quieren aceptar. Así que por favor, demostremos nuestro apoyo hacia nuestro presidente que en estos momentos lo necesita ustedes los adultos mayores, vayan comentando en esta cajita de este video porque es importante para nuestro presidente saber que la gente del pueblo lo están apoyando, sobre todo los adultos mayores, así que por favor no se pierdan ninguna de las noticias porque esto es muy importante. Nos estaremos viendo en un próximo video, les mando muchas bendiciones y por favor no olviden compartir esta información con sus amigos, seres queridos y ustedes, hay que estar muy al pendiente. Mándenle saludos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.